... Vamos a exaltar la figura de un amigo... ...un amigo fundamental en este pueblo, en esta maravilla de los ferros... ...que es la Sebastián Escudero, que fue el creador... ...esa bolita de nieve que empezó a rodar y que hoy, después de 40 años... ...se ha formado en un hermoso canasto lleno de arte, por todos los rincones... ...y aquí están las escuelas, están el festival, están la peña que funciona... ...esos premios que ya son universales, porque hay un montón de personas... ...del mundo del arte y del arte en general, la poesía... ...que tiene la medalla de los ferros, que la llevan a orgullo... ...y que los ferros suena, y ese amigo que todo su afán era... ...exaltar su tierra chica, a la cual tenía pasión por ella... ...un amigo mío, que era Sebastián, que me pidió un día... ...que piensa en un cante, y él le puso el nombre... ...un cante, lo mismo que es malagueño y tanta diversidad... ...pues un cante para mi tierra... ...y nos pusimos ella y salió... ...hombre, quiero decirte que la llave no abre ningún merced... ...de ningún apartamento de la baralla, no... ...es un símbolo muy importante, de la que yo me siento muy orgulloso... ...por lo que representa como símbolo... ...pero que gracias a Dios... ...quien tiene el poder para poder hacerlo... ...tuvo el acuerdo de que esta fuera la última... ...porque va a ganar el arte en general... ...porque no se va a dar más llave de cante... ...sino llave del arte flamenco... ...que puede ser al baile, a la guitarra y al cante también, claro... ...el flamenco que yo entiendo sigue siendo... ...está ahí, pasa que ha ido creciendo otras cosas paralelas... ...que seguro que las había también... ...o los años 50, 40 y más atrás... ...pero eran otras cosas... ...y ahora suenan, ahora hay otros medios... ...y con otros medios suenan más que antes naturalmente... ...y han leído lo bueno y lo malo regular... ...que yo no diría malo, todo es bueno... ...depende de colocar cada cosa en su sitio... ...lo que no podemos hacer es confundir a la gente... ...para mí es un pecado llamar flamenco a lo que no es... ...flamenco chilao, flamenquito con K... ...no, tío, esas cosas no las entiendo... ...no me caben en mi cabeza... ...será que yo estoy muy atrasado...